Hola, nos encontramos a 28 kilómetros de la ciudad de Ica, siendo exactos en el distrito del cruaje, donde en el marco de la semana turística de Ica, se viene celebrando aquí el Festival del Payá. En este momento ya ha sido inicio al concurso del mejor plato de payal. Sabemos que este alimento es típico de la zona, así que podemos deducir que los participantes son expertos en cocinarla. Vayamos a ver cómo va esto. Soñita, disculpe, ¿su nombre? Vilma Vázquez. ¿Qué prepararon el día de hoy? Yo hoy día he preparado un sudado de garbanzo con su pescadito, mire, fresco de acá en la playa. Preparación, un guiso, cebolla, ajos y el que le da gusto es el aceite de oliva, que le he hecho también que queda muy rico con el aceite de oliva, le da sabor bastante. Van a probar, van a saber, es mi invento. Muchas gracias. ¿Ustedes son su nombre? Teresa. ¿Qué prepararon el día de hoy? ¿Nos podrían indicar? Tallarines con calapulca de payares secos. Se remojan los payares secos un día antes, al otro día se pelan y luego se hacen conservar. Se le hace un aderezo con ají páncalo y carne de chancho. Esperemos que le vaya bien entonces. Muchas gracias. Listo, gracias. Buenos días, nos encontramos con el ingeniero Pablo Albites. El día de hoy nos encontramos en el Festival de la Menestra, aquí en el Distrito de Ocupación. Ingeniero Pablo, buenos días. Sí, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Qué gusto. La verdad, agradeciéndole. Hoy podrá apreciar la población y los niños, lo que hacen los papás, el esfuerzo para sacar lo que es un payar, algo similar con el garbanzo. Lo importante es que la población conozca también, no solamente consumir, sino cómo sufre el agricultor para sacar prácticamente lo que es el pan llevar. 23 años participando, yo creo aquí, con todo lo que son las poblaciones. Los felicito a seguir participando. Los invito a que nos ha venido todavía, que nos pueden encontrar aquí en la Plaza de Armas. Un agradecimiento. Muchas gracias. A ustedes un gusto, muy amada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así acaba nuestro día en este festival. Un día lleno de color, tradición, sobre todo sabor y muchas nuevas experiencias. Así que ya saben, Ocupaje los espera.